¿Quién le pudo haber hecho esto a mi Alex? Fue ese desgraciado de Lugo. Le dije que es un alacrán y que tarde o temprano enseñaría el cobre. ¿Usted cómo lo sabe, comadre? Porque yo vi salir a Alex con Hugo. Usted ya me había platicado que andaban distanciados y por eso se me hizo raro verlo con él. ¿Mamá? Mi amor, mi hijito, despertaste. Enfermera, doctor. Mi hijito, mi hijo despertó. Ay, mi hijito de mi vida tuvo mucho miedo de perder. Dígame, señor. Permiso. ¿Se ve bien? Estuviste prácticamente en coma varios días, muchacho. Es un milagro que hayas sobrevivido. Eres fuerte y por eso volviste a nacer. Gracias a usted, doctor. Ya me enteré de que usted fue el único que intentó salvarlo. No tiene nada que agradecer. Es mi deber. Por permiso. Sí. Ay, gracias a Dios y a la virgencita de Guadalupe, que estás bien, mi hijito. Se han estado también aquí al pendiente. Ahorita la convencí para que fuera a comer algo. Gracias, ma. También vino un agente de apellido Marquín porque quiere interrogarte. ¿Quieres saber quién te disparó? ¿Quieres saber quién te disparó? Mamá. Mamá. No recuerdo nada. Todo fue tan... tan rápido. Trata de recordar, hijo. Eres importante que se haga justicia por lo que te hicieron. No recuerdo nada, ma. Bueno, ¿y dónde se ha metido el Hugo? Tiene que estar aquí para ver cómo le vamos a caer al territorio del chacal. Quedó loquito con la muerte del Alex. Que no le haga el menso. Ya es parte de la banda y aquí tiene que estar. ¿O qué? ¿Se estará dando su taco por el muertito que se echó? Negro, negro, te tengo noticias. Suéltalas. Que el Hugo no mató al Alex. ¿Qué? Escuché rumores en el hospital que estaba vivito y coleando. ¿Cómo que está vivo? A ver, piraña, ve a checar lo que dice el gato. Y si es así, el Hugo no se la va a acabar. Va, negro. Te tienes que cuidar mucho, amor. Ahora te voy a consentir más. Buenas tardes. Soy el agente Oscar Marquín. Quise hablar contigo, Alejandro, sobre los balazos que recibiste. Me dijo mi mamá que ya había venido, pero no recuerdo nada. ¿No recuerdas con quién estabas la tarde que te dispararon? No, iba solo y la persona que me atacó nunca la había visto. Bueno, vamos a seguir investigando. De cualquier manera, tu mamá ya tiene mi tarjeta por si recuerdas detalles de aquel día. Con permiso. ¿De verdad no sabes quién te disparó? Sí, lo sé. Fue Hugo. ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Y por qué no se lo dijiste a la gente? Tienes que denunciarlo. Porque yo no voy a meter a la cárcel a Hugo. Pero tienes que declarar. Hugo tiene que responder por lo que te hizo. Yo espero que Hugo recapacite. Él no es malo, lo conozco. Espero y le ruego a la virgencita que Hugo entienda que yo no lo traicioné. Que regrese al buen camino, porque las pandillas solo envenenarán su corazón. Yo no merecía que me disparara sangre fría. Y sin embargo, virgencita, te pido que mi amistad con Hugo se salve. Que recuerde que nos conocemos desde niños. Y que esa amistad es más fuerte que la cero. Y estos son los apuntes de química para que te pongas al corriente, amor. Gracias. Gracias por cuidarme y por quererme tanto. Pero ya, ya estoy harto. Quiero salir. Necesito... Necesito despejarme. Además, yo me siento bien. Sí, pero todavía estás convalesciente. Debes tener paciencia. Ya te urge irte de vago, ¿verdad? No, de vago no. Necesito ir a hablar con Hugo. ¿Cómo que con Hugo? ¿Hablar de qué? Intentó matarte. No dudo que lo vuelva a hacer. Hugo es mi amigo. Algo lo orilló a tomar esa decisión, pero él no es malo. Además, necesito decirle algo que me arrepiento de no haberle dicho antes. ¿Decirle qué? Algo que puede cambiar su vida. Mire, yo creo que los jóvenes deben aprovechar mejor los espacios que tenemos en la colonia. Y que la delegación promueva actividades deportivas y culturales. Sí, de hecho, hemos estado rescatando espacios para que los jóvenes tengan algún lugar en donde realizar actividades recreativas. y pues la vamos a apoyar en su colonia. Estamos, mire, tan cansados de las pandillas. Es mejor que los jóvenes canalicen su energía en cosas positivas, que los alienten a interesarse en otras actividades. Claro que sí. Visitaremos su colonia para desarrollar algún plan integral y con eso vamos a integrar a los jóvenes y a toda la familia. ¿Hugo? ¿Qué haces aquí? Vete, Ogrito. Lucy, Lucy. Sé que hice mal y estoy muy arrepentido. Fui yo quien la disparó a Alex. Sí, ya sé. Fuiste tú quien intentó matarlo. ¿Cómo pudiste ser capaz de hacerle eso? No sé, todo se me fue de las manos. Tienes que entregarte, hacerte responsable de tus acciones. ¿Qué pasó, Ogrito? ¿Dónde te habías metido? ¿Andábamos bien preocupados por ti? ¿Qué? ¿No nos vas a presentar a tu amiguita? Es con la que querías andar. ¿Y te la bajaron? Negro, yo me voy con ustedes. Pero ella déjala en paz. ¡Bel! Si no estás tratando con cualquier valedor. Yo soy el mero mero del barrio y aquí se hace lo que yo digo y lo que no. Me fallaste. Pensé que eras el diablito, pero me saliste un pobre diablo. Bueno, tal vez con tu amiguita me pueda cobrar lo que no hiciste. No, no, ahí déjala en paz. ¡Desgraciado! ¡Vámonos! ¡Trágase también a la morra! ¿Jugo? Nel, estás hablando con el negro y si quieres ver a tu amiguito aunque sea por última vez, tienes que venir. ¡No! ¡Alex, no, no vengas! Negro, déjalo en paz. Déjame hablar con él, por favor. ¡Nel! Ya lo escuchaste. Y por si estás dudando en venir, también tenemos a tu noviecita. Oye, está bien sabrosa. Ponle un dedo encima y te juro que te mato. No estás en posición de amenazar. Te voy a decir en dónde estamos, pero cuidadito con traer a la policía. Mira, es más, te voy a mandar a unos valedores. No, o sea, que se te ocurra traer cola o te vayas a perder en el camino. No, o sea, no, o sea, nos vemos en el camino. ¿Qué es lo que quieres de nosotros, eh, negro? ¿Qué? ¿Por qué no nos puedes dejar en paz? Porque aquí se hace lo que yo digo. Porque este es mi territorio y es mi ley. Y si no se cumple mi ley, se mueren. Así de simple. Ok, ok, ok. Vamos a arreglar esto. Tú y yo, solos. Así que a ellos déjalos ir. Mira, Ujito, ¿quién salió más fregón? Pero no, no es así de fácil. Hugo incumplió con la banda y tiene que terminar lo que empezó. No, 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 por favor, no. Vas, Hugo. Mátalo aquí delante de toda la banda. No, 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 por favor. ¡Órale! ¡Vas! Hugo, Hugo, Hugo. Cámara, jálale. No, no, por favor. Vas, Hugo. Jálale ya. Lo siento. No, no, Hugo. Te tengo que matar. Hugo, piensa que tú y yo siempre hemos sido hermanos, ¿ok? Si me vas a matar, tienes que saber que el negro es el verdadero asesino de tu hermano, no el chacal, él, él es el que mató a tu hermano. No, no es cierto, te está mintiendo. Y ya mátalo, Hugo, yo te mato a ti. ¿Cómo lo hiciste con mi hermano? ¿Desgraciado traidor? ¿Y le echaste la culpa al chacal? ¿No te das cuenta? Tu amiguito está mintiendo porque quiere salvar su pellejo. Nos está poniendo en contra. ¿Sabes qué estoy diciendo la verdad? Yo me escondí cuando tuvieron la pelea con el chacal y tú aprovechaste la confusión para clavarle un puñal al hermano de Hugo. El chacal ni siquiera supo qué pasó. Estaba malherido cuando huyó con su banda. Ya me cansaste. ¡Molicía, al suelo! Hijo, Alex, Alex, Luciana, ¿están bien? ¿Qué estás haciendo aquí, mamá? Pues es que vi cuando saliste del edificio y te seguí y de inmediato le hablé a la gente Marquín. ¿Están bien, hijo? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo el despeñar Juan viejito la Virgen le dijo Juan viejito la Virgen La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Gracias. 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 Gracias.